Vamos allá. A ver qué tal será. Primeras batallas. Como veis ya tenía una batalla hecha. Por eso no podemos hacer aisset de 5. Es una F muy grande. Y ahora pondré las cosas bien, ¿vale? Lanturn. No empezamos muy bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Lanturn nos fastidia muchísimo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. ¡Uf! ¡Buf! Nos fastidia un montonazo. ¡Uf! Vaya F. Guay, encima está farmeando. Está farmeando. ¡Uf! Venga, vamos a gastar un escudo. Aquí está el rayo. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Ahí evidentemente no cambia. Ahora ha cambiado. ¡Uf! Ha farmeado. Ha farmeado una burrada, ¿eh? Tiene a Deoxys también. Deoxys me puede fastidiar vivo a Lucario. A ver si le sacamos escuditos. Lo bueno es que de Deoxys no voy a escudar. El rayo me puede hacer daño, pero... El avalancha no me hará tanto. El rayo gastará un poquito más de energía. Y no voy a gastar escudos aquí. ¿Por qué no está escudando? O sea, no entiendo. Me tirará ahora dos cargados. Tiene un montonazo de energía en ese Lanturn. Pero montonazo, montonazo. Mirad, aquí viene uno. Es que has almacenado un montón de energía, amigo. Y ahora a ver si la libera. Vale, perfecto. No vamos a escudar aquí. Vamos a sacar a nuestro Lucario. ¡Uf! Voy a sacar a Lucario. Que creo que sea mejor opción. No me tritures. Y saca Altaria. Yo cambio también de Ipaio. Perfecto. Y vamos con el rayo hielo. Aquí tiene que gastar ya un escudo. Uf, estoy tensa, no. Y lo siguiente. Estoy tensa, no. Tensísima. ¿Por qué puedo aguantar uno? No sé si he hecho bien. No sé si he hecho bien escudando. Ya, verdad. No sé si he hecho bien escudando. Uf. Igual debía aguantarme un poco más de escudo. Pero era para no estar al límite. Vamos a por ese rayo hielo. Está haciendo muchísimo tiempo. Está haciendo un mogollón de tiempo. Ahora vamos a intentar cargar el rayo hielo. Va a cambiar justo, eh. Ahí está. Llega. Uf. Ha cambiado justo. Debí aguantar. Pero si aguanto, me mata Azumarrel sin tirar el cargado directamente. Esto ha sido un poco F para nosotros. Vamos con un puño incremento. Incremento. Vamos con un puño incremento. Uf. Está complicadísimo ahora mismo, eh. Está complicadísimo. Vamos a ver si conseguimos meterle un bola a sombra. Por favor, un bola a sombra. Un bola a sombra. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Yocario. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. La ansiedad. Ganamos. Uf. Ha estado tenso, no, tensísimo. Vaya, empezamos bien. A ver qué hace. Vamos a cargar el rayo hielo y no vamos a tirarse un cuanto lo tenga. Aquí viene su cargado y lo vamos a aguantar. Vamos a ver qué hace. Algún básico más. Vale, no cambia. No cambia. Vamos con rayo hielo. Vamos con rayo hielo. Ahí está. No lo he escudado. No lo he escudado. What? No lo he escudado. Estoy hiper en shock. Capaz no debí gastar aquí toda mi energía. Un bomba a fango. Parece que no, pero aguanto. Me voy a quedar en rojo y creo que soy capaz de hacer un rayo hielo. Ha sido un hidropul... ¿Hidropulso? What? Vale. No sé si llega a farmearme. Sí. Oh, qué pena. Vale, pues vamos con el altario. A ver, pensad que puede tener ventisca, pero no sé si ya lo habrá cargado. Voy a escudar por si acaso. No, es hidropulso. F. Por un segundo me ha baiteado, ¿vale? Me ha baiteado. No pasa nada. Ahora obviamente no vamos a escudar. Y si es un ventisca, pues me voy a comer con patatas. No tiene doble ataque. ¿Tú crees que no tiene doble ataque? No, no tiene. Tiene hidropulso. Vale. Perfecto. Vamos a ir primero con un ataque aéreo. Para gastar y el último escudo. Y ahora con un carantoña. También yo podría matar con yucario sin ningún tipo de problema. Así que esto ya es un GG, chicos. ¿Has jugado algunas más esta temporada? Esta es mi primera batalla. O sea, son mis primeras batallas, chicos. Y ahora sí. Venga, vamos a escudar aquí. Ahora es cuando la lío, ¿sabéis? Porque me hace llusión a hacer yo así. Vamos con brillo mágico. Que esto va a doler. Va a doler muy fuerte. Ahí está. Y esta también. Es Gilead, por favor. No hagas eso. Doomspars. Y lo guay de estos ver cosas completamente WTF. Tendrá golpe cuerpo o algo así que tiene Doomspars. O sea, ni idea. Bueno, vamos a comprobar yo. Desde la primera temporada que juego y soy rango 7. Felicidades, Okra. Avalancha tiene Okai. No sé qué más tendrá. Sí, la primera vez en mi vida que juego contra un Doomspars. ¿Ya? ¿Ya esto? Uy. Bueno, Yucho, ¿te ha dado suficiente hambre? ¿Vendrá su avallancha? Sí, viene su avallancha primero. ¿Nos llevamos a comer? Pues yo ahí me he quedado en rango 6 y ahí me quedo. Ya verás cómo subes, Jone. El problema es, yo voy a ir un poco atrasada. Voy a subir a rango 8 un poco lenta. Por haber empezado un poquito más tarde. Pero bueno. Más valle tarde que nunca, chicos. Más valle tarde que nunca. Okai. Contra esto me va a venir bien el Lucario. Voy a dejar que me mate Azumarril. A no ser que farme demasiado. A ver. Vamos a ver si me tira cargado. Ah, me está farmeando entera. Oh, menos mal. ¡Menos mal! Sería cerca el rayo hielo, ¿eh? Sería cerca el rayo hielo. Ventisca. Ahí está. Perfecto. Pues vamos con Lucario que ya va a hacer mucha pupita. Recordad que ya hace daño por 4 si no estoy mal. Porque claro, ya hace daño a hielo. Vale, vale, vale. Bueno, este puño incremento realmente sobraba. Porque voy a cambiar. Altaria. Que va a ir mucho mejor contra Wipping Bay. En cuanto yo haga un ataque aéreo, esto ya estará. Claro, pensad que al principio... Pero hay de todo, ¿eh? Porque todos estamos en este rango. Pero al principio siempre es un poquito más fácil. Siempre es un poquito más fácil. Así que vamos allá. Vamos a avanzar. Vamos a ver hasta qué... Qué rango podemos llegar. Mirad, a este llegan a... No voy a hacer hidrobomba directamente. Para el Stunfish Gallar tengo el Toxicroak. Así que voy a seguir a full con el Snorriax. Me va a hacer un terremoto o algo así, ¿verdad? Vamos con otro rayo hielo si sale. Me va a hacer un terremoto o algo así. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Gracias, Esquiette. Eres un amor. Ha farmeado muchísimo. Cabezazo. Uf. Lo voy, ¿eh? Podría haber cambiado a Toxicroak realmente. Pero bueno, ya lo he hecho pecho. Lo he hecho pecho. Tiene una Zumarrel también. Vamos a ir con el rayo hielo. Al menos si hacemos un poco de daño. Y cambio para que no farmee. Pero cuando cambie, él cambiará. No, claro, no va a cambiar. Porque estoy sacando Altaria. Pero él no tiene escudos y yo tengo dos escudos. Ojo, ojo ahí. Quien tiene también es Stunfish Gallar. No puede ser. No puede ser. No puede ser que me haya hecho carantoña y no rayo hielo. ¿No tienes, amigo? ¿No tienes rayo hielo? ¿No tienes rayo hielo? Bueno, sea como sea, ahora no voy a escudar. Sea como sea, ahora no voy a escudar. Si es otro carantoña, pues mola. Sí tiene rayo hielo. ¿Y por qué antes ha usado carantoña? Es que no entiendo nada. Ahora sí, ataque rápido y... Nos guardamos escudito. Bueno, vamos a hacer un Genial, obviamente. Genial. Perfecto, un básico de Toxicroak. ¡No! Era un pian maestro. Era un pian maestro. Tenía un pian. Un pian que no ha salido nada bien. Miedo. Miedo. Agua erodosa. ¡Uh! Ataque ha bajado. Ok. Ese agua erodosa no me lo esperaba. ¡Vamos! ¡Gigi! No, no me tenso. Es pvp para nada. ¿Dónde vas? No me tenso, ¿verdad, chicos? No quieres, si como no, no quieres estar. Gracias, hombre. Madre mía. Yo también te quiero. Sí, sí, ahora me chito, pero... Me voy a soltar. No, no me ha soltado. Me la ha soltado, me la ha soltado. ¡Ay! Se ha perdido y spam. Están haciendo spam de tus emotes, amor. ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Una contractura! En mi acentuiría. En mi acentuiría. ¡What! Va a volar. Malísimo. Tengo que volver a borrar cosas. Y vamos allá, ahora sí. ¡Subimos a rango 2! ¡Vámonos! Y un poco más, ¿no? No, justo, rango 2. Pero ese creceguía... Ese creceguía y era así. Alan. ¡Uf! No voy a escudar. Y voy directa. Ahí está. Se echó el ataque. A cambiar. No sé si hacer... Voy a hacer ataque aéreo, pero... Sí, voy a hacer ataque aéreo. Estoy donetísimo, ¿eh? Ni cosquillas. ¡Ni cosquillas! Estoy por dejarme matar. Vamos con un foco respirador. Vamos con un foco respirador. A ver si hacemos un poquitito más. ¡Eh! Hemos hecho un poquitito más. Me está farmeando el guarro. Me está farmeando el guarro. Ya casi podíamos cambiar, ¿no? Venga, voy a escudar porque creo que ya... Sí, ya casi podemos cambiar. Vamos a hacer un ataque aéreo. Para hacer un poco más de tiempo para el cambio. Porque tiene mucha energía y me daba miedo. Voy a escudar. Por si acaso subianza llamas. Medio sin escudos. Y encima cambias, ¿verdad? ¿No cambias? Sí, sí. ¿Vale? Vamos con puño incremento. Porque seguramente me... No me viene bien que me saque algún breón aquí, eh. Seguramente me... Me escudará, iba a decir. A ver, ¿qué me hace? ¿Y cuánto me hace con última baza? Porque si no... Juego sucio. Oh, pues con juego sucio no me debería hacer mucho. Vamos con otro puño incremento. Ahí está. Perfecto. Y un par de básicos. Deberían ser suficientes. Oh, qué pena. A un básico, eh. A un básico. Pues ahí está, iba a ser. ¿Vale? ¿Qué me sacas? Tiene todavía los dos escudos. Uf, es verdad. Oh, no ha llegado a salir. ¿Vale? ¿Vale? Estoy tensa, eh. Vamos, con un rayo hielo. Se va a aumentar el ataque. Pensad que me mata básicos. Pensad que me mata básicos. A ver, voy a cargar yo, aunque tiene los dos escudos para su vidril. Al menos haremos todo el tiempo que podamos. Seguirá cargando, bosteándose. Sí, sigue bosteándose. Vamos con el rayo hielo. Una pena no haberme guardado y cargado. Ahora me mata. Ahora me mata. Porque no creo que me mata. No, esto es un taladradora. Qué bien lo ha hecho, eh. Una guijón letal. Ojo, ojo. Ojo que ha sido una guijón letal. No tiene esta ladradora también. Buah, qué al límite. Qué al límite. Oh my god. Hora de vida. Mi corazón. Uy.